Lo raro ha pasado en el país. Anteriormente, años atrás, los pobres marchábamos. Y marchábamos en la calle. Y marchábamos en la calle para tener reivindicación. Hoy, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa. Ahora marchan hoy los que quieren otra cosa. Pero hoy no solo marcharon los que el presidente llama los pituquitos, ¿no es cierto? Sino también gente del pueblo que ya está absolutamente cansado, cansado de la situación y de la crisis política, económica, social por la que atraviesa el país. A ese pueblo que él hace unos días llamó a esos dirigentes que estaban pagados para realizar todas estas manifestaciones en el país. Recordemos lo que dijo el presidente Castillo. Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas porque primero nosotros venimos de esa cantera de la lucha. Bueno, y eso es lo que decía el presidente Pedro Castillo, que por supuesto causó la indignación de todos los manifestantes, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho del país.